Buenos días, hoy preparamos verdura zanahoria baby con cebolla, ajo y coli. Vamos a preparar unas verduritas para comer sin carne, sin nada, con salsa ruquefort. Para preparar salsa que hacemos. Queso ruquefort o queso azul, igual como más gusta. Y con nata, entonces quien quiera puede echar leche, pero yo no pongo solo nata para cocinar y nada más. Y cuando ya están verduritas casi listo, echamos salsa. Y dejamos así. Claro que yo ponerle tres guindillas pequeñas y pimenta negra. Un toque de sal, pero es solo una pizca, nada más. Y ya está. Casi cinco minutos y tenemos la comida para guía. ¿Quién recuerda cómo se llama esta col? Es solo las hojas con sal de litera caca. Yo no recuerdo de verdad. Mira cómo es tan buenísimo. Cualquier no tiene tiempo, pero tiene mucho hambre, puede preparar así tan fácil a la comida. Y de verdad, no te falta ni carne, ni pollo, ni nada. Con esta salsa, riquísimo. Vale, pues aproveche. Aproveche, mi cariño. Mira, mira cómo está. Vale, que pasa buen día. La salmada. La salmada.